muy buenas tardes buenas tardes a todos mis queridos suscriptores como pueden ver ustedes está cayendo una hermosa tormenta acá en san salvador y los combos se han retirado hacia el portal dándole gracias a dios porque dios nos ha regalado otro día más de vida y también con mucha lluvia mucha frescura está lloviendo cantaradas a cantaradas y y y y Gracias. Gracias.